Hola, ¿cómo están? Saludos y bienvenidos a otro tutorial. Esta vez les quiero mostrar cómo hacer una pieza también súper comercial y también muy linda. Ahí disculpen si se mueve un poco la cámara de esta forma porque pues no ya va cómo ponerla. Aquí me puse a hacer... Esta pieza que viene siendo un stitch, pero en un estilo muy sencillo, muy comercial. Vean, voy a sacar una bolita para la cabeza. De 2 centímetros, 3, aproximadamente 3 centímetros de diámetro. Lo que voy a hacer es un óvalo. Lo estoy aplastando un poco, no quiero que quede muy gordito, muy muy redondo. De esta forma. Esta pieza la podemos usar para algún aplique. Ya sea para moño, para una taza también. Pero yo lo voy a usar, como siempre, a mí me encantan los llaveros, así es que yo lo voy a hacer en un llaverito, ¿ok? Voy a sacar otra bolita, chiquita. Para sacar lo que es el cuerpo, que sería un centímetro y 8 milímetros aproximadamente de diámetro. Lo que voy a hacer con esta es una perita, ¿ok? Solo que no me puedo poner mucho aquí, apoyarme bien, porque vibra mucho lo que es la cámara. A ver, vean. Es súper sencillo de hacer. De verdad que si van comenzando, ya que me lo han pedido, me lo han pedido por Facebook, cosas sencillas para comenzar, pues para que se animen a hacer algo. Yo la verdad pienso que para esto no hay reglas. Podemos comenzar a hacer piezas, la que más nos guste, sea difícil o sea sencilla. Lo importante es comenzar a modelar, a mover esos deditos. ¿Ok? Esa es la clave para ir agarrando práctica, ¿ok? Bueno, aquí voy a usar una bolita chiquitita de aproximadamente un poco menos de un centímetro de diámetro. Voy a hacer otra vez una perita, pero esta la voy a aplastar. Esto es para ponérselo... En la pancita, ¿ok? Ya ven que tiene la pancita más clara. Lo que hice fue usar un poquito de azul, de azul ceruleo, que es el que estoy usando, con un poquito de blanco para aclararlo. Se lo voy a pegar ahí. Ahí está. Y con el mismo tono voy a sacar otras dos bolitas. Aproximadamente, vean, un poquito más de medio centímetro. Son unas bolitas chiquitas. Y estas, las voy a aplastar, ¿sí? Súper delgaditas. Vean que queden ovaladas. Y estas van a ir en la parte de los ojos, ¿ok? Y estas van a ir en la parte de los ojos, ¿ok? Esta pieza, como les decía, es sencilla, es un stitch, pero es una versión muy, muy simple, comercial, pero también está lindo. Esto no lleva boca, ¿ok? Solo los ojos y la nariz. Y yo sé que muchas personas que comienzan a modelar este tipo de piezas, quieren sentirse más seguras al hacer algo más sencillo, comenzar con algo más simple. Y, pues, está bien. Lo importante es comenzar a modelar. Bueno, aquí voy a sacar unas cositas más pequeñitas. Esto es en menos de medio centímetro de diámetro, vean. Voy a hacer unas gotitas. Y las voy a aplastar. Que parezcan unas pequeñas semillas de sandía, ¿ok? A ver, esta me quedó como que más chiquita. Ahí está. Esto para los ojos. Voy a usar un poquito de azul ultramar o azul rey. Para la nariz, ¿ok? Bueno, primero le voy a pegar sus ojitos. ¿Sí? La parte más fina de nuestras gotitas es la que va hacia adentro. Y ahí aplastamos más. Se pierde un poquito la punta, pero sí queda, vean. No queda muy fina al aplastarlo, pero sí queda la forma del ojito. Igual si se nos complica, le podemos poner... Los ojitos redonditos. Ahí está. Me quedó cualquier cosita más grande de este, pero creo que no se nota mucho. ¿Ok? Y para la nariz... Voy a usar un poquito más de medio centímetro de diámetro. Voy a hacer una gotita, pero luego lo que voy a hacer, vean, es invertirla e irla aplastando. Voy a hacer como un triangulito. Vean. Ahí está. Pero este triangulito gordito va a ir pegado de esta forma, con la punta hacia abajo. No va de esta forma, va así. ¿Ok? Bien. Se lo vamos a pegar... A nuestro stitch. Recuerden que este stitch es un diseño sencillo. Para que prácticamente cualquier persona lo pueda realizar sin problema. Son en sí puras bolitas, óvalos, peritas. Recuerden que también podemos poner a nuestros niños a que hagan este tipo de piezas. Y bueno. Voy a continuar con las patitas y las manitas. ¿Ok? Como les digo, es sencillito. Voy a usar aproximadamente 8 milímetros de diámetro para las manitas. ¿Ok? Y un centímetro. A ver, vamos a ver. Aproximadamente un centímetro de diámetro para las patitas. Recuerden que yo les paso las medidas de esta forma. Porque hay personas que se dedican a trabajar otro tipo de materiales más pesados o más ligeros, como el foamy moldeable. Así es que por eso no se los paso en gramos. Ahora bien, lo que voy a hacer... Vean, es un pequeño huevito. Lo voy a aplastar un poco. Y con el cuchillo voy a marcar tres rayitas. Es súper simple este stitch. Esta versión es muy, muy sencilla. Estas tres rayitas para dividir los cuatro deditos. Vean, de los piecitos. Y para las manitas voy a sacar unas gotitas alargadas nada más. Ahí está. La curveé un poquito. A esta no le voy a marcar deditos, así lo voy a dejar. Pero es opcional. Si ustedes quieren, le pueden poner deditos. Deditos. ¿Ok? Y ahora me las voy a llevar a pegar... A su cuerpecito, vean. Le voy a poner el pegamento. Ahí está. Le voy a pegar los piecitos hacia arriba. Como si estuviera sentado. Y las manitas. Recuerden que no es el stitch... El que todos conocemos. Es solamente una versión muy sencilla. Y si nos dedicamos a comercializar este tipo de piezas, pues que mejor. Porque es algo más fácil de hacer. ¿Ok? Para las orejas voy a usar un centímetro de diámetro. Para cada orejita. Vean por qué. Ya lo vamos a terminar. Y pues, ¿quién quita? Y nos ponemos a hacer unas 20 piezas. Para venderlas, comercializarlas. Vean, estoy haciendo una gotita aplastada. Para las orejas. ¿Ok? Aquí está un poquito más clara la masa. Pero no se va a ver ahí. Voy a sacar otro pedacito chiquito. Que no quede muy grueso. ¿Ok? Que quede lo más delgadito que se pueda. Vean. Es aproximadamente medio centímetro de diámetro. Voy a hacer la gotita. La voy a aplastar. Ahí está. Ahí va quedando. Bien aplastada. Vean. Hasta se ven las huellitas de mis dedos. Es que tengo la cámara bien enfocada. Muy cerquita. Para que se alcance a ver. A mí me gusta acomodarla así. Para que lo puedan ver de esta forma. Hacia. A como nosotros miramos lo que estamos haciendo también. Así es como me gusta poner a mí la cámara. ¿Ok? Ahí está. Ahora lo vamos a pegar. En su orejita. Ahí está. Y la vamos a volver a aplastar. Vean. Que quede bien adherido ahí. Que no se vea el borde. Eso va a hacer que la pieza se vea más linda. Y la otra orejita. Y la otra orejita. Lo mismo. ¿Ok? A mí siempre me gusta subir los videos. En tiempo real. Como quien dice. No me gusta ponerlos en cámara rápida. Sí lo he hecho. Pero siento que para las personas que se quieren ayudar con este tipo de videos. Pues no les va a servir de mucho. Porque no van a alcanzar a captar. Sí disfruta uno viéndolos en cámara rápida. Está padre. Pero para hacerlos. Yo me refiero. A que la verdad. Para hacerlos pues. Apenas así. Vean. Aquí lo que estoy haciendo es afinar. Esto. Para que agarre la forma. Estoy hundiendo un poquito esta parte de aquí. Para que agarre la forma de la cabeza. Esta es la otra orejita. Si es que va del lado contrario así. Ahí está. Y ahora se las voy a pegar. Que lleve. Su pegamento. Que no lleve ni mucho. Pero ni tampoco tan poquito. Porque luego no pega. Vean. Las orejitas. Se las estoy pegando. Hacia arriba. Pero también hay opciones. Se las podemos pegar. Por decir. Hacia abajo. Y también se va a ver lindo. O de esta forma. O de esta forma. Pero yo se las quiero poner así. Y ya va quedando. Mi Stitch. Versión sencilla. Es una pieza simple. Recuerden que no es el Stitch. El real. El personaje original. Si no me demoraría. Aproximadamente. Una hora y media. Vean. Aquí lo que hice fue cortar la oreja. Si. Porque tiene unos como cortecitos. Ahí. Ahí está. Voy a acomodar. Y a doblarlas un poquito. Ahí está. Ahora lo que le voy a hacer aquí. Para darle un toque. A la pieza. Es ponerle. Un puntito. En color claro. Puede ser un celeste pastel. O blanco. Yo ahorita no tengo el blanco a la mano. Así es que voy a ponerle este tono. Lo voy a usar de luz. Para los ojitos. Ok. Pero les recomiendo un blanco. Pero si no tienen blanco. Pues le podemos poner. Este. En color celestito. Le vamos a poner nada más. Un puntito aquí. Si queremos otro chiquito. Ahí está. Esto le da la luz. A los ojos. Se ve un poquito más vivo. El muñequito. Y bueno. Con un palito de brocheta. Vean. Yo como lo quiero para llavero. Voy a usar un pedacito. De palito de brocheta. Ok. Son dos centímetros. Dos centímetros y medio. Un poquito más aproximadamente. Casi tres. Pero la verdad. Voy a ver. Más o menos. Si. Esta cantidad. Está bien. Este tamaño de palito. Voy a perforar. La parte. De abajo. De la cabeza. Ahí está. Ahora. Le voy a poner. Su pegamento. Ahí está. Y le vamos a poner. Y le vamos a poner ya. Su cabecita. A este. Esta versión. De stitch. Vean. Como quedó. Vean. Como quedó. Mi stitchito. Saben que. Me hubiera gustado. Que quedara el cuerpo. Un poquito. Más pequeño. Para hacerlo ver. Más chistoso. Más tierno. Pero bueno. Así se ve lindo. También. Pero la verdad. Que si le hacemos. El cuerpecito. Un poquito más pequeño. Se va a ver. Más chistosillo. Ahora lo que voy a hacer. Aquí con las tijeras. Es. Hacerle unos pequeños cortes. Ahí está. Bien. Más chistosillo. Me gustó. Me gustó. Este pequeño. Stitch. Y bueno. Esto ya es opcional. De cada quien. Pero yo voy a usar. Esta pintura celeste. Para pintarle. Las patitas. Por abajo. Le voy a poner aquí. Como unas. Unas huellitas. Y ahí quedó. Nuestro. Stitch. Yo sé que a muchas personas. Les gusta mucho. Este personaje. A mí la verdad. Que también. Me encanta. Se me hace muy lindo. Y pues bueno. Ya nada más esperar. A que. Se seque bien. Para ponerle su lladero. Y bueno. Espero que les haya gustado. Esta versión. De Stitch. Sencillo. Se puede. Creo que le voy a poner así. Stitch. De pasta. Simple. Stitch. Simple. O Stitch. Sencillo. De hacer. Es algo comercial. La verdad. Para las personas. Que nos dedicamos. A este tipo de oficio. Y pues vean. Y no nos tardamos mucho. Aproximadamente. Veinte minutos. En hacerlo. Espero que les haya gustado. Perdón. Espero que les haya gustado. Este video. Y pues hasta la próxima. Y. Chao. Chao. Ahí se los dejo.